A ver si mi sistema siente el río Rigor de barrio, trofro por metegol Tierra de vagos, vamos directo al honor roll Tengo unos cuantos por mayor y por menor RON, no bebo tanto, rap de pila y colección Solo en la locura de mis pasos me escondí Eso pasó hace meses Todos queremos perdernos de vez en cuando Y que nadie lo pregunte Y para el asombro de tus miedos El mundo está bajando en neutro Hace años perdió los frenos en un misterio de sueño virtual Duda del peso que te den por ganar Sube las manos, no dejes de preguntar Diles tus opiniones y no te rindas Es de rodillas que esta batalla se ganará Confianza como estado mental Tómalos por sorpresa y aprende mal Sé que también pensamos que esto está mal Y en las juegas y en el juego te ponen a tapar Lo mejor salió del barrio Si no pregúntale al flaco, pico y bala Al por mayor tenemos la receta directo al cobrador Lo mejor salió del barrio Crecemos con el sueño equivocado En el piso equivocado Y eso nos hace mejor Malabarista toma un paso de fe Deja de ser tan negativo, lo sé Fuimos la excepción del problema Nunca te olvides, el barrio te espera Revelese quien merece ser, debe conocer Solo por te ver que no se compra el respeto Interese y déjese ver que se puede hacer Persevere lo que pertenece pronto es nuestro Rigor de barrio Rigor de barrio Un trofeo por mete gol Gol, tierra de vagos Vamos directo al honor roll Tengo unos cuantos por mayor y por menor Ron, no bebo tanto rap De pila y colección Lo mejor salió del barrio Si no pregúntale al flaco Pico y bala al por mayor Tenemos la receta directo al cobrador Lo mejor salió del barrio Crecemos con el sueño equivocado En el piso equivocado Y eso nos hace mejor Y eso nos hace mejor I'm born, I'm born, I'm born, baby, I'm born, yeah